¡Máximo Squad! Hoy se ha liado parda Las Rebollos se han quedado a dormir en nuestra casa sin avisarnos Ha sido una auténtica locura Hoy se ha liado demasiado ¡Máximo Squad! Hoy nos vamos a quedar a dormir por primera vez en la Máximo House Pero chicos, no puedes decir nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que las Rebollos se van a quedar hoy a dormir? Ni Arta, ni Unai, ni nadie de la Máximo sabe que estamos aquí ¿Por qué? Nos hemos colado por una puerta Hemos finido por la noche y de repente, una puerta abierta No puedo creer, se va a liar parda en esta casa, de verdad ¡Qué locura de vídeo! Así que ahora le vamos a proponer a Arta y Unai quedarnos toda la noche en el cuarto de abril ¡Uuuh! ¡Madre mía! Pero Arta tiene un problema porque tiene que dormir con Silvana Rebollo Y Natalia está de por medio, entonces Natalia se va a enfadar Bueno, se va a liar pardísima Las hermanas se dividieron Valeria corriendo se fue a hablar con Unai Y Silvana se fue a por mí O eso creía Vale, chicos, Arta está aquí en la Jaime trabajando Así que vamos a entrar y a proponerle que le parece quedarnos Unai y Valeria Y a yo y él hoy en la ensalicación a dormir Estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a reaccionar Arta 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 Responde Va, no estás actuando, responde Arta ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Escucha a ver, en la habitación En la habitación, en el trabajo de Arta ¿Qué haces tú aquí? Tú me dejas en parte Verá que yo ya sabía que algo estaba pasando ¿Qué haces aquí? Yo, nada, yo venía a buscar a Arta porque... Sí, pijama, venga Se me voy yo y me lo creo ¿Qué haces aquí? Ahora en serio, dime la verdad Pues mira, nos vamos a quedar hoy a dormir aquí Yo y Valeria Me estás contando ¿Dónde vas a dormir? ¿Queréis dormir fuera con los perros? Pues encima vamos a dormir Yo, Arta Y Valeria en la habitación Toda la noche ¿Dónde vas? Sí ¿Dónde vas? Es que vienes en su vida aquí ¿Tú me vas a impedir? Haz lo que tú quieras Si, total, es mentira Es mentira, tranquila, ya lo verás Yo realmente estaba jugando a fútbol por la noche Con Natalia y con Guille Vale, chicos Este es el cuarto de Arta Pero yo sé 100% que aquí está mal Así que voy a ver ¿Dónde puede estar? A ver Unai se está peinando ¿Qué estará haciendo? Guau, chavales Qué guapo soy Y además Ahora tengo una videollamada Con batería Rebollo Y me voy a poner guapito Es que no sé si es verdad Que yo tengo una videollamada con él Y además de la llamada Le voy a proponer Hacer nuestra primera cita O sea Me tengo que poner muy guapo Para que me acepte Porque si no Me voy a morir Pero bueno Guau, es que estoy súper nerviosa No sé cómo correcionar Mira, niñata Deja de meterte en nuestra vida En la vida de mi hermana Porque tú no vas a fastidiar su sueño, ¿vale? Su sueño Así que si tú no sabes Dónde está Arta Me voy a buscarlo Venga, pues tú me vas a buscarlo Escúchame, venga Arreando, venga ¿Qué me estás diciendo? No, imposible ¡Imposible! ¡Esto no puede ser! Ay, no Que están durmiendo la gente Escúchame Esto es imposible Que esta chica Venga aquí Que el sueño de su hermana Es dormir con una tira Y esto ¿Pero qué se van a ir a los cuatro En una habitación? Madre mía Qué rabia De verdad Qué asco De persona Y encima Me está mintiendo O sea Esas mentiras No se las traga nadie De verdad que me estoy cabreando Un montón De verdad que se lo voy a decir A Valeria A ver qué me pueden decir Y voy a ayudar Por cierto Todos los haters esos Que decís que no me merezco a Valeria Mira Estoy aquí Con ella Ahora voy a hacer llamar Voy a proponer una cita Voy a decir que sí Mira vosotros ¿Dónde estáis? Ahí En la de la pantalla Así que Vale Es que le gusta demasiado chicos Lo tengo en la palabra de la mano De verdad Madre mía Es que Valeria Os aseguro que si la veis en persona Es que es guapísima Que os enamoréis a primera vista Los que la habéis visto Sabéis de qué hablo Y es que es Ope de guapa Vale chicos A la que salga Le voy a meter un pedazo de susto Y después Pues le voy a proponer Venía a la habitación con nosotros ¡Saluda! ¡Oh Dios! ¿Pero qué haces aquí? Cállate Vale ¿Pero qué haces aquí? Que he venido a decirte Que si quieres Venía a la habitación con nosotros Pero no se puede enterar nadie ¿Vale? Tengo que irnos ya Vale ¡Chí, chí, chí, chí ¡Vamos! ¡Chí! ¡Vamos! No pues La he liado muchísimo La he liado muchísimo Abril me ha visto Porque yo estaba buscando a Arta Y pensaba que era él Y me ha visto un pijama Y ahora sabe que me voy a quedar a dormir aquí Bueno Voy a esperar aquí a Arta Que sé que en algún momento Tendrá que entrar Y se lo explico todo Que él tendrá una solución ¡Chicos! 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 ¡Escuchadme! ¡Uy! ¡Qué bonos los dos! ¡Jotellos! A ver ¿Qué salen por favor? ¿Qué quieres? Que tengo su amera ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir juntitos! A ver Os explico un poco Porque a mí ya la situación está ¡No me está gustando! ¡No! Por favor No sé ni qué hora es Ya a abrir ¿Qué quieres? A ver No Escúchame Escúchame Que ha pasado una cosa ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido la Silvana Esta Rebolla Rebolla Como se llame Y me han dicho Que van a dormir hoy juntos Los cuatro O sea Unai ¿Cómo? Valeria ¡Hala! ¡Que la cura no! ¡Que la cura no! No, escúchame Que no, que no, que no Que no ser En la misma habitación Los cuatro Igual que yo con ella No, pero Son cuatro Pero es que escúchame Se trata de Silvana Harta Unai ¡Harta! ¿Nathalia se debe enfadar de una buena? Hombre, pues claro Es que pobre Natalia Y encima yo no entiendo nada Además esta chica viene Aquí de su vidita Cuando no es nada En la casa Y encima me está diciendo Que ella es la que manda Y lo peor de todo Que va a dormir En mi habitación O sea, en mi casa Ah, en tu habitación ¿Pero vamos a dormir En el cuarto de abril? Claro ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, hombre! ¡Uy! 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 Te da igual Te da igual No, pero mientras que no venga Mejor ¿Seguro? Sí Claro ¿Y si viene? Pues ya lo llevo Vale, igual Si viene, da igual Vale ¡Es cierto! Es cierto Porque ya ve Pues él me cae muy bien Y encima me apoya en todo Así que no hay mejor Venga, venga Venga, suerte ¡Lo que se va a liar! ¡Vala, Tete! Lo que se va a liar Vamos a mover esto, Valeria Para que huela bien Removemos Removemos ¡Vamos a ver! ¿Qué haces? ¡Aaah! 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 ¡Que nada! ¡Que era broma eso! ¡Que lo hace! ¿A que te tiro algo de encima? ¿A que te tiro? ¿A que te tiro? ¿A que te tiro algo de encima, eh? ¿Qué has hecho, tío? ¡Oye, yo! ¡Que has roto, tío! ¡Que has roto, tío! ¡Ya lo que has hecho con la verdad! ¡Pero qué bien! ¡No! 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 ¿Quién la verdad ha sido David? ¡Mis zapatos! Bueno, ahora voy a ir a bien porque antes no estaba dos ¡Pero qué es David! Lo único que os voy a recordar, Maximus Cuán, es que mañana es viernes y los viernes son de... ¡Arta Show! Efectivamente, mañana a las 8 y 40 a la española tenemos un nuevo Arta Show de hecho es el último de julio ya os dijimos que íbamos a publicarlo solo durante un mes y si veíamos muchísimo, pero que muchísimo apoyo íbamos a continuar publicando Arta Shows todos los viernes pero en agosto así que último Arta Show tenéis que apoyarlo a muerte con muchísimos likes, suscripciones y muchísimos comentarios de vosotros depende así que chicos venga, que yo me voy para el baño chavales por yo también y así fue entré al baño de abajo para ducharme porque mi ducha estaba rota y de repente... ¿Cómo me duelen las malditas mías? ¡Dios! ¡No, no, no! Pero Silvana, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú maldita meta aquí? Llevo todo el día esperándote Bueno, todo el día... Ah, sí, vale ¿Por qué vas sin pijama? Ah, no te explico ven, vamos a hablar una cosa Sí, sí, hazme caso Sí, sí, sí ¡Hola! ¿Qué eres, tío? ¿Qué quieres tú ahora? Eh... Tenemos algo que contarte Menos maldita... No, pero vente a la maldita puerta que yo tengo que ir de aquí No sales de aquí, venga tira, tira abajo ¡Por qué me cago una maldita leche! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Hoy nos quedamos a dormir los cuatro aquí! ¡Sí! ¡Pero...! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh, eh! ¿Cómo que nos vamos a quedar aquí los cuatro aquí? ¿Pero si no lo hablemos? ¡Estamos, hombre! ¡Es una excusa! A ver, no son excusas Pero aunque quieres que os quiegan yo ocupo mínimo tres cuartos de cama ¡Qué va a haber falta! ¡Ey! Escúchame, ¿no podemos dormir aquí los cuatro? Sí, podemos Que no era una pregunta, es una firma Nos quedamos y cumplimos Me estás obligando Claro, te obligamos Y tú también ¿Qué hacemos aquí toda la maldita noche? Ya pensamos luego Ah, no, ya pensamos luego, ¿no? Hemos pensado que podemos contar historias Libros, cualquier cosa Diversión, diversión Yo vengo de jugar al fútbol y de repente se me mete en una habitación por la cara, ¿no? Si es el mejor plan que he podido hacer hoy Eso Me corta mucho días de miedo A ver, yo, chicas, lo siento, pero no sé Es como raro, ¿no? No me estoy cobriendo, no me han tirado para allá Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Los está el tonto? A ver, Luma, ¿cómo dejamos quedarnos aquí, tío? ¿Dónde estamos, cabrón? Me da igual a Natalia La hechas de casa Bueno, me ha echado a Natalia ¡Que me da igual! Es que en realidad no sé si se va a convienter una ya harta, eh Hazme caso, que una ahí tiene bastante la mía Pero es que nosotras, aparte, tenemos que hacer Que Arte se sienta cómodo Porque date cuenta que nos conoce de hace poquísimo Ya Pero bueno, tú confías Nos van a quedar los cuatro Y nos vamos a pasarse por ahí Pues sí, eso Tú también quieres con Silvana Pero es muy pesado Escúchame, hay unas cosas Que no se pueden hacer en esta vida Pues esto sí No, esto no Pues duermo yo por las dos Escúchame, no dejarte de tonterías Déjate de tonterías Escúchame, no podemos hacer esto Escúchame, tú a tu cama, yo a mi cama Y ya está todo chido, ¿vale? Vale, me han dicho que a Garte le encantan las historias de miedo Por eso he dicho Lo de las historias Seguro que le preguntamos que nos cuente una y se queda ahí Ah, vale, sí, sí, bien pensado Le decimos que nos cuente, ya hacemos el lío Y que se quede ahí toda la noche con nosotras Escúchame, no, 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 no Ya, te voy a tirar por la ventana Vale, vale, ya está Pero lo voy a hacer por ti, ¿eh, Una? Lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por ti Lo voy a hacer por ti, ¿vale? O sea, que me doy una muy gorda, ¿lo entiendes? Sí, ¿lo entiendes o no? Me doy una muy gorda, muy gorda Chicas, hemos decidido Que nos quedó Eh, 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 eh Pero bueno, me da un calor Esa es un buen aquí, eh, verdad, niña Pégale una risa para pégale, pégale esto Dime, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí con los perritos Que es que hace tanto calor que les he puesto aquí el aire Vale, pues te cuento Porque estoy muy, muy mal A ver, ¿qué está pasando? A ver, tú vas de mi parte, ¿no? Obvio, creo que te lo he mostrado todos los días Vale, pues me acabo de venir Silvana Y me ha dicho que van a dormir juntos los cuatro O sea, una es Arta Silvana y la Valeria ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que los cuatro van a dormir juntos? Sí, en una misma habitación y encima la mía No, 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 no A mí esto ya no me está gustando, ¿eh? Que sí, llevé, tío, tienes que hacer algo rápido Hombre, ¿cómo que voy a hacer? Voy a hablar con Natalia ¿Pero Natalia? Hombre, claro que sí, se lo voy a contar y así somos tres Venga, vas, ¿ves? Quédate, quédate Vale, vale, yo me quedo mal Madre mía, pese Yo no puedo mal, de verdad A ver, yo la cosa es que necesito hacer un plan Para que ellas, o sea, para echarlas de casa literalmente Tranquilidad, por favor, tranquilidad Arta, cuéntanos una de tus historias de miedo Una de mis historias de miedo Obvio Obvio Esto es una historia totalmente real Y quiero que sepáis toda la verdad de lo que ha pasado algún día Porque literalmente es que vais a flipar No será la historia de Chernobyl, ¿no? Sí, una hay Es la historia de Chernobyl Pero es una historia totalmente diferente a lo que yo te conto Ostras, chicas Es muy tocha la historia, o sea, vais a flipar Natalia, 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 Natalia Tengo una cosa de contarte Tío, ¿has roto el trofeo de verdad? ¿Qué? ¿No he sido yo? Sí, sí, claro, sí Lo he roto yo con la mirada, si te parece No, yo no he sido, ¿vale? Sí, ¿quién has sido? Venga, hombre, Natalia No, no, no me vacilas a mí también, ¿vale? Ya se te ha enfado harto un montón por romper el otro trofeo Es que yo no he sido Bueno, Natalia, tengo que contarte una cosa que te va a cabrar bastante A ver, ¿qué te has inventado ahora? ¿Hoy con quién vas a dormir, Natalia? ¿Con Nata? ¿Vas a dormir con Nata? Pues claro, ¿con quién quieres que duerma? ¿Con la Sole? No, a lo mejor te toca dormir conmigo, ¿eh, Natalia? ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor tu novio ha buscado a otra pareja para dormir ¿Una? Una chica ¿Cómo que otra chica para dormir? Bueno, pues Unai va a dormir con Valeria Y entonces Santa va a dormir con... ¿Con Silvana? ¡Sí, Ivana, correcto, Natalia! Muy bien, 100 puntos para ti Sí, va a dormir con una chica Guille, Guille, Guille ¿Qué? Pero te lo estarás haciendo por un gane No, no vas a conseguir que me ponga celosa Ya, pero tú ya sabes el dicho del roce hace el cariño Y cuando duermes, pues siempre estás ahí No, 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 Silvana es una chica muy maja y me respeta Ah, sí, por eso no te ha avisado, ¿no? De que ibas a dormir con... Pues porque, 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 porque yo estaba... Mira, ¿sabes? Porque yo estaba con los otros niños A lo mejor ellas dos estaban con una y Valeria, ¿vale? No, pero te podría haber enviado un mensaje y decirte... Guapa, pues hoy voy a dormir con tu lupo por mi hermana Y no te ha dicho ni eso, o sea, imagínate No, Guille, no, yo no lo veo así No, no vas a conseguir que me ponga celosa Bueno, no, no, si yo no te tengo que poner celosa Quien te va a poner celosa es Silvana después de esta noche tan mágica ante ellos dos ¿Cómo que noche mágica? Pues bueno, como muchos de vosotros ya sabéis Yo hace unos dos años fui a Chernobyl Estuve directamente en el laboratorio donde todo explotó Chernobyl es una ciudad abandonada en la cual hace bastante tiempo Toda la ciudad entera donde vivían 200.000 personas, una ciudad gigante Queda totalmente abandonada No quedó ni un arma Porque la radiación era tan tóxica para el ser humano Pues que la gente no podía vivir ahí Claro, es la primera vez que duermes juntos Oye, mira, pues ¿sabes qué? Si tan listo que eres voy a preguntaros a ver si en verdad A lo mejor te estás sacando todo de contexto Tal vez están jugando con los niños Sí, sí, ves, ves, están jugando contigo ellos dos Qué brinca, qué brinca Es muy brinca, Natalia, que te vaya muy bien Venga, no te sales, no lloras mucho Bueno, chicos, ya sabéis Yo os lo digo todo Yo creo que se vayan estas dos Pues bueno, si quieren dormir con Arta Atenta a las consecuencias Y era... ¿Qué haces aquí? ¡Hola, Natalia! ¡Hola, Natalia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes de aquí? Sí, que son... Ven con nosotros Sí, ven ¿Por qué haces de aquí? ¿Por qué estás aquí con los niños? Estamos hablando de historias ¿Qué haces aquí? Bueno... ¿Por qué no me habías dicho que habías hecho una fiesta de pijamas? Yo me hubiese puesto mi pijama también Ven, vamos a ver Vale, chicos Quedarrás aquí en un segundo, ¿vale? Venga, chao Ven, ven aquí ¿Qué quieres? ¿Un saplén? ¿Qué quieres? Vamos aquí fuera ¿Qué quieres? Quiero que me llegas La verdad es que me seas sincero ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú para qué vas a dormir con Silvana? ¿Para qué vas a dormir con Silvana? ¿No puede dormir sola con su hermana? A ver, Natalia ¿Te está volviendo a poner celosa? No, celosa no Es que Guillebe me ha venido a la habitación a decir Que tú quieres dormir con ella A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? A ver, no, no es así Lo que está pasando es que básicamente Silvana y Valeria nos han propuesto hacer lo siguiente Y es pasar una noche todos juntos Es decir, yo, Silvana, Valeria y Unai Y yo lo estoy haciendo por Unai Porque una de las condiciones de las hermanas Rebolle Era que si no estábamos los dos hermanos y las dos hermanas Pues no querían hacer esto Ahora te vas a callar y me vas a escuchar Que quede claro A esas dos hermanas Y que tienes una novia Y yo también tengo que estar incluida en el plan Porque entonces me vais a dejar de lado Y yo qué Ya, Natalia, no te estamos dejando de lado Encima yo las he tratado súper bien Les he enseñado toda la casa Les he dejado mi baño para maquillarse ¿Tú sabes lo que es una chica y deje su maquillaje? Es que no me entiende, nadie me entiende Escúchame Es que no, Dios Entonces, yo, eh, principalmente es lo que he dicho Que yo Que principalmente he dicho que no quería hacer este reto Porque tú, pues, eso Es que una vez literalmente me ha obligado Vale, y no me puedes decir Oye, Natalia, mira que a lo mejor Es que no hemos tenido tiempo, Natalia, tío Tenía que meterme la habitación ya Pues me envías un WhatsApp No tenía tampoco el móvil Pues me envías una paloma ¿Qué paloma te voy a enviar? Pues yo qué sé Coges una de ahí arriba del árbol y me la envías Bueno, Natalia, que eso Que no te pongas celosa Ves a dormir y ya está Yo no estoy celosa Me molesta que no me di cuenta de las cosas Lo siento, ¿vale? No volverá a pasar Mira, ahí, ahí Vale, Maximo, ¿cuál? Madre mía, Natalia, es algo súper celosa Hola, chicos Silvana, ¿puedes venir un poquito? Vamos a empezar ya A, bueno, a pensar lo que viene a ser Lo de dormir, ¿vale? Bueno, vente, Silvana A ver si vamos a hablar un segundito Hasta la tarde Vosotros quedaros aquí, ¿vale, chicos? Vente conmigo, por favor Vente conmigo, por favor Vente conmigo, por favor Vente conmigo, por favor No, 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 tú alquina Eh, pasa Eh, me asusté, me siento Tengo una pregunta muy seria ¿Cómo vamos a dormir esto? ¿Sólo? La cama Juntos Bueno, todos en la cama No caemos Bueno, nos hemos quedado solos Ya bien ¿Y quién es? No sé Tú sabrás Es que esta gente se ha ido Y no sé dónde están ahora Y no sé si se ha liado ¿Quieres que te cuente yo una historia de amor? Venga, va Además, Natalia no va a hacer nada, gracias Ya le he dicho que lo estoy haciendo por los niños y por ti Pero entonces tiene a la pena que no va a hacer mucha voz Vale, Arta Pero es que lo estamos haciendo por los niños Ya, ya lo sé ¿Qué tiene que ver la cabeza? No me saltes con Natalia Vale, escúchame Y si Vamos, te voy a proponer un caso Era un rey ni a rey Como tú y yo En una cama Como tú y yo Se llamaban Unai y Valeria Y de repente Como tú y yo Estaba Era una área de izquierda Y la Valeria a la derecha Yo puedo dormir en el suelo No, no te juro Me duermo en el suelo Vale Vale, yo por un año Hago lo que es No sé quién Coño Él ha soñado por este momento O sea, tú no lo sabes Pero él ha estado Tela, tela, tela ¿Sabes? Entonces, bueno Si tú te quieres dormir Con un proyecto con los niños En una esquina Y ellos por ahí Pues bien Si no Pues nada No sé que se me subo Encima del armario Me subo encima del armario Es buena opción también Bueno, seguramente Después me baje a la cama Pero con que Natalia No se entere De que al principio Estoy durmiendo ahí todos juntos Vale, vale Vale Pues vamos a decir A los niños Y nos ponemos a dormir Porque la verdad Es que mirad mi cara Estoy súper, súper, súper cansado Ya después de haber jugado Fútbol y todo ¡Hombre, chicos! ¿Qué estabais haciendo por aquí? ¿Estos? Bueno, pues nada Silvana Ponte a dormir con ellos ¿Vale? Así que Bueno, pues chicos Venga Todo el mundo A dormir Apagamos el luz Por favor Y todo el mundo A dormir Venga Ya os podéis ir colocando Para dormir ¿Tú dormir? No sé Yo te diría Silvana De ponerte No te da seguridad Por favor Eso Yo te diría De ponerte un trozo en medio No No sé Depende de lo que quiera Valeria Porque si Valeria quiere dormir Al pasado Ay, yo Ay, no Si ella quiere Yo no sé ¿Tú quieres, Valeria? No estoy Ya está riendo Pues claro Si Valeria no quiere Entonces yo en medio No Eso es Ponte Ponte un trozo en medio Ponte un trozo en medio Me cansó Me cansó Me cansó Me cansó Chavales Yo me voy a echar A dormir Si me gustan Si fuera un vagabundo Vamos a ver Que es lo que pasa Durante la noche Seguramente Una gente Durante la hora Que entra en trillula Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Si pasa algo esta noche Os lo contaré El día de mañana Por lo cual Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Dale un pedazo de like Suscribiros Y suscríbete Chau 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 Chau